¿Quién fue Pedro Álvarez Cabral? Pedro Álvarez Cabral fue un navegante portugués que nació posiblemente en 1460 en la región de Belmonte. Su padre fue gobernador de Beira y Belmonte y era muy cercano al rey Manuel I. Estuvo casado con Isabel de Castro, quien era hija de un gran comerciante, Fernando Norana. Continúa el trabajo de Vasco de Gama por mandato del rey en 1499. Fue llamado para iniciar una expedición cuya misión era establecer relaciones comerciales permanentes con la India e instalar factorías portuguesas en este lugar. Sin embargo, ocurrió un acontecimiento que lo volvió mucho más reconocido en la historia de los descubrimientos de la época. Los vientos desviaron la flota hacia el occidente, llegando accidentalmente a las costas de Brasil en el 1500. Es por ello que se le conoció como el descubridor de Brasil. Sin embargo, hay que mencionar que él no fue el primero en conocer estos territorios, sino que fue el primero en apropiarse de ellos y tomar posesión. La ruta de Pedro Álvarez Cabral habría sido la amarilla. Sin embargo, por el desfío de los vientos, terminó por ser la roja. Es a través del Tratado de Tortesilla que Portugal toma posesión de estos territorios y legitima su dominación sobre ellos. El navegante continuará su viaje hacia la India. A pesar de las disputas con los musulmanes en Calicut o Calcuta, finalmente logra llegar a un acuerdo con el príncipe Cochin para establecer las factorías portuguesas en ese lugar. Continuará hacia Ceilán, donde se cargará de mercaderías y en 1501 regresará a Portugal. No hay conocimiento certero de su muerte, pero se cree que murió cerca de 1520 en Santarém. No hay conocimiento certero de su muerte.